Bailando Bailando Un poco y un frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu física También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche Otra noche Ahí va a estar tu boca Y quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche Con tremendas notas Tener contigo Tu me miras y me llevas a otra dimensión Invención Tus partidos se te lloran en mi corazón De ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando, bailando Tu cuerpo ya frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego contento de estar lo que siempre me va a saturar Con tu física y tu física, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche Con la mía de tu boca Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Es y así me contigo Y de tu boca Compartir, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una locita